Chancay, rinconcito de sol, Chancay, puerto de mis recuerdos Chancayano, estamos próximos a celebrar los 452 aniversario de nuestra llamada Vía de Arnedo, hoy Distrito de Chancay. Chancay, a lo largo de su historia, se ha desarrollado en los aspectos económicos, políticos y sociales de toda esta parte central de la costa de nuestro país. Durante la etapa prehispánica, aquí se desarrolló una milenaria cultura que hasta el día de hoy la estamos redescubriendo. Luego, durante la etapa colonial, Chancay ha sido despensa de Lima y la zona de descanso de las élites que gobernaban en aquel entonces nuestra capital. Durante la etapa de emancipación, se han desarrollado las batallas de Torre Blanca y pescadores, sobresaliendo la figura de Juan Pascual Pringles y de Andrés Reyes Buitrón, quien fuera después presidente interino de nuestra república. Ya en la etapa republicana, en 1880, se hundió la covadonga aquí en el puerto de Chancay. Hoy, en este nuevo tiempo, en este nuevo siglo, han resaltado la figura de los pensadores, intelectuales, músicos y artistas. Hoy Chancay está en una nueva etapa de formación y de revaloración de nuestra identidad cultural. Por eso, hago un llamado a todos los amigos de Chancay, a todos mis vecinos y amigos, a revalorar esa identidad que necesitamos y a fortalecer toda nuestra presencia social, política y económica en todo el ámbito nacional para poder engrandecer nuestro distrito y estar dentro de las principales ciudades a nivel de todo nuestro Perú. Un abrazo para todos ustedes y feliz aniversario, Chancay. Chancay de mis recuerdos y después, y después fuimos al puerto.